¿Sabías tú que el 65% de los estudiantes colombianos no están conformes con la carrera que estudiaron? ¿Y sabías además que el 70% de estos estudiantes que ingresan a las universidades cada año no recibieron una atención vocacional especial para elegir su carrera? Asimismo, un estudio al Banco Mundial demuestra que Colombia es el segundo país de Latinoamérica con más deserción universitaria. Por esa razón y con mi vasta experiencia, he decidido abrir este taller especial y exclusivamente para que tú puedas elegir esa decisión tan importante y tan trascendental en tu vida. Es obligatorio que tú como ser humano encuentres cuál es ese gran propósito con el que estás aquí en el planeta y además, una vez que lo sepas, es tu obligación llevarlo a cabo con la más grande excelencia para que el mundo pueda disfrutar de ello. En este taller te voy a brindar todas las herramientas que he aprendido en entrenamientos con Tony Robbins, con Jurvian Clark, con la doctora Nora Beltrán y múltiples de cursos y talleres que he hecho alrededor del mundo con la experiencia de tener en mis manos a más de 300 jóvenes transformando sus vidas, empoderándose y entendiendo y conociéndose para tomar la mejor decisión de sus vidas. Cuál es su vocación y a qué se van a dedicar para que lleguen a ese estado de felicidad, de dicha, de gracia absoluta. Son 10 sesiones cargadas de muchísimo conocimiento, energía, vibras, transformarás tu vida por completo, mejorarás la manera en el que ves el mundo, mejorarás tus relaciones personales, te amarás más, sabrás y estarás completamente convencido que tú eres suficiente para hacer lo que quieras. Te enseñaré cuáles son los arquetipos que debes seguir, cuál es tu animal de poder para que puedas identificar un poco la naturaleza de tu espíritu. Asimismo, te guiaré sobre cuáles son esas universidades que más se alinean a tu forma de pensar, a tu forma de ser y a la visión de tu vida. Te ayudaré a encontrar cuál es tu visión de futuro, cuál es ese estado de conexión al que requieres llegar para que tú te vuelvas un hacedor de milagros, para que todas las cosas que tú quieras se cumplan y cumplan con tu propósito, con ese sueño tan grande que a veces parece imposible. Te guiaré además para que encuentres cuál es ese estilo de pensamiento que rige tu cerebro, si eres izquierdo, si eres derecho, y a partir de eso, cuál es la carrera que más favorece a tus necesidades. Así que inscríbete en el link o déjame tus datos por interno, te doy toda la información. Te garantizo que será una de las mejores experiencias de tu vida. Ahora, inscríbete. Empezamos el 8 de mayo. Con ustedes, Andrea Álvarez. Nos vemos en el taller. Chao.